Amigos, amigos sean bienvenidos una vez más Seguimos en la segunda parte de María para que los videos no se hagan muy largos Amigos, es que yo a María yo la había llamado Y hay una persona que a mí me dijo Luis ayuda a María, que María es una buena persona, que María es esto Que María ha sido muy sumisa, que la gente mucho ha abusado de ella Que ayúdala para que se supere Bueno, yo dije, ayudémosle pues Si a la masca chica, que es masca chicle, le he ayudado para que su canal suba y para que la gente vaya a ver ¿Por qué no la vamos a ayudar a María? Yo entonces la llamé a María, hablé con ella Y ahora concuerda las cosas que dice la tía Porque dice que la tía, que ella quiere que todos los hombres le estén dando solo dinero a ella Que ni si qué, que los hace brujería para llamarlos Para que entonces la gente le suelte el dinero Y me imagino que si la gente suelta el dinero de allá de Estados Unidos es porque ya conoce su cangrejito también Pues tampoco así, yo creo que tampoco No funciona nada más eso que le hace brujería Me imagino que ellos ya viendo cangrejito dicen, no pues eso está bueno Me conformo más allá con la fotito Y dice que le llaman y todo, conversan con ella Y ya pues ahí se satisfacen la gente Me imagino que en Estados Unidos hay un poco de Ya más viejos que mí Porque yo no estoy tan viejo Pero a ver gente más vieja que yo Y que se conforma con Con escuchar la voz Y ver la fotito Y hacer lo que tiene que hacer Amigos Por eso es que yo les venía a hacer el video de la segunda parte de María Yo hablé con María Personalmente Inclusive Ustedes recuerdan a la muchacha Esa muchacha bonita La que Esta niña que quería ser albañil Que incluso salió en algunos videos La gente le mandó dinero Entonces yo hablé con María Le dije María, ¿por qué no metes a esa chica también ahí a tu canal? Para que Esa chica es bonita Le digo y va a jalar gente Me dijo que sí Que es tímida Que ella no quiere salir Entonces yo le dije que Pero primero me decía que no era familia de ella Me decía que no Le dije Esa chica es bonita Le digo ¿Por qué no la metes? Le dije Entonces me dijo que no Que no era familia Que no sabía Le digo ¿Cómo no va a ser familia tuya? Y ahí cuando ella me confesó Me dijo Mira Aquí todos los videos son actuados Esa chica No es hija de ella Es hija de una vecina Que vive más por allá Sino que para Hacer los videos Dijo Esta gente Todo le ponen un hijo Le ponen unos hermanos Le ponen que está enfermo Ella fue que dijo Con su propia boca Yo tengo la grabación La llamada grabada Que ella me dijo eso ¿Y saben por qué yo le dije eso? Yo le digo Es que yo quisiera Mandarle una ayuda A esa chica Que la verdad Le quería mandar dinerito Le quería mandar unos 20 o 30 dolaritos Porque la verdad Esa chica si me cayó bien Pero Ella me dijo No Que dijo Mira a ver Si quiere ayudar Ayude a personas que en verdad necesiten Porque dijo Ella dijo Ella si tiene dinero Los papás tienen dinero Dijo Sino que a ella La pusieron Que era hija de la señora Dijo Pero ella no es hija Dijo Es de un vecino Que vive más allá Dijo Y yo tengo Laudio Señor Entonces Me imagino Que si María dijo eso No sé Si es que será verdad O será mentira O será que tal vez Para que no le envíe yo A esa chica dinero Y le envíe a ella No sé Pero ella dijo así Que todo lo que salía En Alo Chapín Era pura mentira Que cuando usted ve Que En primer lugar Esa chica No era hija De esos señores Sino que los papás De esa chica No quisieron salir En el video Dice Ella que le metieron Esa chica Diciendo que era hija De esta señora De la tía Y dijo Es mentira Dijo Esa chica No es hija De ella Ya Eso es lo que dijo María Y yo tengo hasta el audio Grabado De la llamada Que yo ya ve Y hablé con ella Entonces Ella me decía Que todo era actuado Y que inclusive Que Que decía Que ella Se había metido Con Con Huichu Y que había tenido La cañaca Y todo eso Que todo era mentira Que todo era el patrón Que le mandaba hacer Inclusive Que cuando hay personas Dijo que estaban muriéndose Que estaban Dijo Todo es mentira Que primeramente Antes de grabar Le dicen Tú vas a hacer esto Tú vas a decir esto Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer el de allá Entonces Todos los que van Están ahí Ya saben Lo que van a hablar Y todo lo que van a decir Así que amigos Está confirmado Porque yo me imagino Que esa chica Esa chica No No es No es hija Nada de la señora No es hija Porque yo le dije ¿Y cómo? Cuando graban videos Yo no la veo No dijo Es que ella no es hija Dice No es hija Es que es Hija de una vecina Que vive más allá Pero los papás de ella No quieren salir Por eso la contrataron A la muchacha Para ponerla Como hija de la tía Y que resultaba Que la muchacha Era trabajadora Que la muchacha Era esta Que la muchacha Era el otro ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la muchacha La iban a meter A trabajar al canal Pero lo que pasa Como la gente pidió Y que era menor de edad Pues por eso No la metieron Pero como esta gente Ya tenía acostumbrado Su cuerpo A meter Recuerdan cuando Yulisa era joven Tenía 14 años También la metieron Y ñan, ñan, ñan Y se la comieron Ahí está la La lucha Y también La metieron al canal Y ñan, ñan, ñan Y se la comieron Y todas esas muchachas Ahí está la Yaki Todita Esas muchachas Que las metieron De cuando tenían 14, 15 años Y ñan, ñan, ñan Se las comieron Y disfrutaron Ahí está la Fabi Ahí está toda esa gente Toda esa gente Que se metieron Cuando eran niñas Pero ahora Ya no las Porque la verdad Esa muchacha Si era bonita Y me imagino Que el plan de ellos Era ñan, ñan, ñan Comérsela Pero como La gente le dijo No, que no la metas Que es menor de edad Y como la Estaba La situación Estaba caliente En los canales Así que Por eso que me imagino Que no la metieron Porque estaba La situación Estaba caliente Entonces dice Que los papás De esta muchacha No quisieran No querían salir En los videos Porque esta muchacha Si es de dinero Los papás Tienen dinero Tienen hasta carro Le digo Y entonces Como No dices Que todo es planeado La muchacha Dijo Es otro apellido Dijo La muchacha No es de ahí Por eso que cuando Hacían videos Más antes No la vias ahí Entonces Solo ella Aparecía Para hacer Porque la estaban Metiendo en el canal Así que amigos Ahora Concuerda Con muchas cosas Lo que decía La tía Todo eso Que Lo que dijo María En la llamada Cuando yo le llamé Yo le dije Claramente Que yo era yo Y yo no le estuve Diciendo que yo era Que yo era Este español O que era de otro país No Yo le dije Claramente que era yo Y ella sabía muy bien Que era yo Porque yo la llamé Y le dije Mira yo soy Lucito Ah no no Yo si te he visto Me dijo Si te veo Si te veo En tus videos Entonces le digo La gente me ha pedido Yo cuando le llamé Le dije Si la gente me ha pedido Que te ayudara Y voy a mandar gente Porque Para que la gente Vaya suscribirse Y dijo Gracias Le digo Si es que de pronto No sabes monetizar Yo te voy a ayudar a monetizar No dijo Acá hay uno Que me está ayudando a monetizar Dijo Y ya me va a ayudar Bueno Ahí si no sé Porque había mucha gente También que decían Que era el canal Del patrón Bueno no sé Sea de quien sea Pero al final Que la gente me dijo Luis Haz un video Para que la gente Vaya a suscribirse a María Que María es una buena persona Y todo eso Pero bueno Acá queda la duda Porque yo si le quería Mandar una ayuda A esta chica Porque se vea Una chica bonita Hermosa Entonces yo le dije Tu prima Quiero hablar con ella Pásame Le dijo No pues dijo Ella no es mi prima Y yo digo ¿Cómo va a ser tu prima Si viven al lado? No dices Que esa chica Son contratada Y la pusieron Que era hija De la señora Y esa no es hija De la señora Solo para cachar remesas Ya Entonces la chica Y lo peor Que el dinero Que mandaban No era solo para ella El problema Que ella estaba trabajando Es como por ejemplo Yo voy a trabajar En un canal Y yo me hago La enferma Y todo Y de ahí comienzan A mandar dinero